y y aquí volvemos con y pues bueno continuamos donde lo dejamos que fue el derrotar al golem intenta derrotar a la secta antigua supongo que se llama aunque y después de eso perdimos intensamente pero supuestamente hoy iremos contra hoy iremos contra esa secta bien rara e intentaremos ganar así que sin más retraso comencemos bueno ya llegamos ya llegamos y ahora solo falta ir contra la acepta de nuevo a ver que tal nos va resumiendo creo que no hice nada alargar esto un poquito por no asumirlo hacer esta espada creo posiciones no hice más ahora falta exterminar a estos y ahí está y ahora y ahora volarnos contra este men toma todo toma todo toma todo toma todo a ver que tal que va ahora contra mi super power y el lag demencial que me cargo me baja vida pero yo corro y vuelo intentando intentando que no me agarre en el proceso y tirando rayitos bien raros por todo el aire acaso hasta que se me regenere la pócima porque de lo contrario creo que no puedo tantas pociones y no poder viene el dragoncito ¿no? o sea vamos vamos yo confío en mis poderes malignos de jugador yo sé que puedo ganar yo sé que puedo ganar y lo contrario creo que haré estrategias bien raras para lograr ganar pero pensemos que no y que voy a ganar legalmente aunque ya me están empezando a volar cosas bien raras cosas bien raras no corras pero yo así me tira rayos raros ataca, 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 ataca la saco como nueve del mismo la saco como nueve del mismo pero aquí saco mi ultranada clon aunque aunque puedo sacar un pequeño ni sé que es eso pero algo debe hacer ¿no? ay no el dragoncito otra vez ahora draw dragoncitos me van a estar jodiendo un poquito la vida me tiran rayitos me tiran un montón de estrellitas me tiran rayitos me tiran un montón de estrellitas yo lo digo por cualquier cosa y para evitar perder la grabación e intentar volverla a hacer la que no es la gracia y no es nada fácil y no es nada fácil volver a hacer una grabación cual de ultimo no lograste terminar vamos yo confío en ti vamos ya bajó bastante vidas vuela amiguito yo sé que tú puedes aunque la vida y todo lo demás diga que no está este dragón bien raro tanto rayitos cuanto lag no veo nada no sé que pociones me he metido pero cuantos clones tiene de sí mismo ya ya sólo queda él ya sólo queda él ya sólo queda él vamos no sé si ni siquiera dónde está él sólo estoy atacando ya vamos vuela 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 que no te detenga nada vamos 30 segundos más y las estrellitas y las estrellitas y me tira y me tira el dragoncito subo la vida vamos vuela alto me sigue hasta en el cielo o él es muy crack vemos cuánto puedo aguantar uno de los dos la vida esto creo ya casi el lag se pone intensamente vamos vamos yo confío en ti vamos yo confío en ti yo sé que eres el mejor jugador y no existe bien existe siempre una tercera vez pero pensemos que no existe una tercera vez vamos y me sacó otro dragoncito no si me sacó otro dragoncito por favor que no me alcance porque porque más de una vez he muerto por esa estupidez vamos 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 no puedo si gane corre corre ¡Corre! 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 Bueno, como les dije, para mí no existe una tercera vez. Bien, siempre existe. Pero esta vez no. Salimos victoriosos y no encuentro dónde colocar esto. Pero salimos victoriosos. Ya logramos derrotar a... ...la septa. O sea, aquí está. A la septa antigua. Bien increíble, bien poderoso. Con el traje de Papá Noel. Así se llama, según yo. Con el traje de Papá Noel. Con un pelo bien... ...nice. ...y con unos nervios intensos. Pero lo derrotamos y ahora tenemos unas intensas estatuas gigantes... ...alrededor de ciertos lugares... ...no muy accesibles. ...pero bueno... ...derrotamos a la septa. Y eso está increíble, ya que nos queda menos para llegar al fin. Aunque también pude hacer la armadura de... ...de... ...de escarabajo, pero... ...ah, cuestiones... ...que nunca entenderemos. Al parecer cada día nos acercamos más y más al final del juego. Ya creo que solo nos faltan... ...las columnas... ...y llegaremos al jefe final. ...al jefe final. Aunque también está el... ...aquel pez raro que nunca... ...nunca supe cómo se llamaba. ...como se llamaba... ...como se llamaba... ...como se llamaba... ...Fishroom. Esos tres. Y llegaríamos al final. Pero bueno... ...diez minutazos para derrotar al... ...al jefe de la septa antigua. Y bueno... ...como ya saben... ...ya hemos llegado al final del video. Si les ha gustado... ...denle su like... ...suscríbanse si es que quieren... ...y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.